Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos en nuestras páginas www.smsuperacionTV.com www.smnoticias.com Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Sistema AI Sistema AI Alianza Internacional de Radio Periodismo Libre Sin Fronteras AIR es Mundial Las mujeres de Oaxaca Creamos familias Creamos familias sostenidas Damos esa cultura En la cual las familias y los hijos Salen de un núcleo amoroso Y la gastronomía Cada que tú comes un caldo Un amarillo Un mole Cada que te tomas un chocolate atole de Oaxaca Un pan de yema Estás Estás Percibiendo El amor De cada una de las personas Que se dedica al tema de la comida Déjame decirte Que las cocineras tradicionales Lo que nosotros conocemos como mayoras Como cocineras tradicionales Como caseras Son determinadas por las poblaciones Yo voy a una población Y le dices ¿Quién es la cocinera? Y te dicen Es la señora tal ¿Por qué la determinan? Bueno, porque esa señora Hay mayordomía Ella es la que cocina Para más de mil personas ¿No? Sin tener una instrucción Este De carácter formal Como un chef Pero además de eso Este Esas personas Van a dar su Gelaguetza de trabajo Cuando alguien fallece Cuando tienen 15 años Cuando es una primera comunión Cuando es un cumpleaños Lo importante de esto Es que Se conllevan todo Lo que te estoy comentando Gelaguetza Trueketo Las compañeras cocineras tradicionales Yo les decía a ellas En estos talleres Que hemos trabajado Que sus manos Son dos danzantes Empiezan a cocinar Y empiezan a medir Las especias Y cuando les preguntas ¿Pero cómo sabes Cuánto ponerle de comino? Porque los chefs Tienen medidas Este Una educación gastronómica Donde pesas Donde mides Y ellas dicen No Mi mano sabe la medida Entonces Tú las ves cocinar Esas grandes ollas De mole Y tú ves que nada más Danzan y danzan Las manos Y ellas poniendo Y poniendo Y cuando ves Hicieron un mole Extraordinario Único Y que además La gente Las hace volar ¿No? Y bueno Eso conllevando A todavía Son hechiceras De la cocina Totalmente Totalmente Hacen magia Y a eso Súmale El trabajo De muchos varones Que hacen Y producen El mezcal Entonces Es un conjunto De hombres Y mujeres Es una dualidad Perfecta De la cultura Zapoteca Entonces Nosotros Defendemos Lo particular Yo defiendo A la Gastronomía Oaxaqueña A la verdadera Gastronomía Porque ellas Son las creadoras Ellas son las Artistas Y dentro De esta lucha Es evitar Que les roben Las recetas Porque eso Es su tesoro De ellas Y que las tengan De empleadas Ahí Y explotadas Así es En una cultura En el cual Te pongo Un restaurante Y yo si voy A sacar Mucho dinero Con tu receta Familiar Con lo que Tú aprendiste De tus ancestras Porque las compañeras Que son cocineras Adicionales Desde los tres años Ya están moliendo En un metate Porque la abuelita Ya las puso A pelar chile Ya las puso A jalar la leña Ya las puso A cocinar tortillas Ellas aprenden Desde niñas Y aprenden A veces Ni siquiera saben Leer ni escribir Pero ellas saben Hacer un mole Para cinco mil personas Y además Saben servir Correctamente Para que alcancen Para diez mil Entonces Es una magia Oaxaca Se habla De que son Ocho moles Déjame decirte Que no Son ocho moles Cada comunidad Tiene un mole De acuerdo También A su estructura De sus plantas Y también De acuerdo Al sabor Que a ellos Les acostuma La proteína Que ellos suman Si hay gallinas Si hay venados Si hay tejones Es de acuerdo A lo que ellos Tienen Nosotros tuvimos En un concurso Un mole Que ganó Uno de los Primeros lugares Que únicamente Tenía siete ingredientes Y no lo podíamos creer Porque un mole Básico Tiene alrededor De veinticinco A treinta y seis Ingredientes Pero ese mole Tenía únicamente siete Y decíamos ¿Cómo es que sabe Tan bien? Bueno Te voy a comentar Ese mole Ponían A ahumar Su carne Tenían un cuartito De lámina Y todos los días Metían leña De encino A ahumar la carne Todos los días Durante quince días Ahumando su carne Entonces Sacaban su carne Y la ponían En el mole Que estaba Con una base De perejil Y tú no lo entendías Cómo era Que se veía negro Y tenía tanto perejil Es una cosa gloriosa Y la carne es ahumada Y además de eso Cada una de las hierbas De las cosas Que se dan en Oaxaca Tienen un sentido medicinal Entonces Así como Ocupamos el poleo Que le llamamos La hierba de borracho Que es una hierba Que se da en el monte Para curar Situaciones intestinales Por ejemplo El encino También tiene propiedades curativas Entonces El que se ahume Una carne Con leña de encino Te está llamando A que te está curando Al mismo tiempo Que estás consumiendo Air Es mundial El encino El encino El encino Gracias.